Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la pista francesa de Paul Ricard porque como sabemos la FIA va a estudiar sacar la chicane del circuito Paul Ricard y bueno, los pilotos han propuesto que se elimine, que se suprime esa chicane del circuito para así darle más emoción a la carrera bueno, y por lo menos para que no ocurra lo que ocurrió con Sebastián Feteli y Valtteri Bottas en la reciente edición del Gran Premio Francia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao